Mientras el conductor de un microbus provocó un accidente de tránsito al irrespetar una señal de alto en el sector de los semáforos de la tendería. La peor parte en el percance la sufrió un joven ciclista, Geraldín Domínguez nos informa. De los semáforos de la tendería, una cuadra a lago, el ciclista Mario Espinosa de 28 años sufrió un golpe en su cabeza de consideración, luego que fuera arrollado por un microbus cuyo conductor es señalado por el lesionado de irrespetar el alto de ese sector. Yo venía de arriba hacia abajo y el señor del microbus se aventó, se tiró el alto y no se fijó que ahí venía yo y me golpeó en el lado lateral del microbus. ¿Tanto vos lo fijaste? ¿Él venía? Sí, yo lo miré pero él estaba parado y se aventó de un solo. Un guarda de seguridad que presenció el accidente confirmó la responsabilidad en el conductor del microbus. El microbusito que está ahí venía de oeste a este y en ese preciso momento estaba parqueado que iba a girar a la izquierda un carro. Detrás del carro venía el muchacho en la bicicleta y el varón se tiró pues ahí, no lo miró que venía y lo levantó. El muchacho fue a dar contra la cuneta y se golpeó la cabeza y iba choyado. Prácticamente que tiene la culpa el microbusito. Yo vengo de abajo para arriba, pero de repente, es que este muchacho también, tengo testigo, es demasiado rápido, demasiado rápido, es exceso de velocidad. Y en la bicicleta no lo puede ni capear, me encaramos encima del vidrio. El ciclista sería remitido por miembros de la Cruz Roja al Hospital Manolo Morales. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Geraldine Domínguez.